Hola, es una fiesta Estamos aquí Grujicaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y gozando de todos nuestros hermanos Vamos a compartir este tema Que dice La fiesta del Señor Esto que dice más o menos de esta manera Para que lo gocen, mi hermano Eso es lo que dice Esta es la fiesta De esta manera Muy hermano Bueno, sí Bueno, ahí está Un poco No, no, no 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 con alegría dice que no pa' que vengan donde sea la bandilla dice que no pa' que vengan a gozar con alegría dice que no pa' que vengan donde sea la bandilla bueno vamos al señor y gozar con Cristo Cristo y 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